La ciudad de Tigre Bien chicos, desde aquí Entrar aquí como les comenté Voy a dar un tour de estos negocios en la ciudad de Tigre Arceque Cristo Moneda Y voy a revisar el programa de esta noche ¡Adiós! Bien chicos, como pudieron ver el proceso de realizar un pago con criptomonedas en Venezuela Específicamente en este comercio Es súper fácil, es súper sencillo Es algo que pueden hacer con sus monedas Las cambian, las que aceptan el sistema que está aquí en Tracke Y pueden pagar de forma rápida Así que súper recomendado